El Trabajo del Trabajo El Trabajo del Trabajo del Trabajo El Trabajo del 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 Trab para seguir aprendiendo. ¿Cómo tendrías que responder? Ah, correcto, muy bien. Entonces, así tenemos que seguir practicando un poco más de Quechua para poder conversar con las personas, especialmente con los estudiantes, cuando lleguemos a conversar, a practicar con ellos. En ese sentido, hemos ido practicando también tu presentación. ¿Cómo te vas a presentar, Kipi? A ver, tienes que hablarlo así claro, fuerte. Hola, mi nombre es Kipi y soy una robot especial. Fui creada y programada para interactuar, cantar, contar cuentos, bailar y aprender con estudiantes con necesidades especiales, súper especiales. Muy bien, Kipi. A ver, pratiquemos. Cuando un niño está triste, ¿qué le dices? Cuando un niño está triste. Está bien. No, no puedes decirle está bien. Tendrías que decirle, no te sientas triste o no estés triste. ¿Cómo le vas a decir? No te sientas triste. Muy bien, ahora sí, vamos mejorando. Si te dicen, por ejemplo, ¿quieres ser mi amiga? ¿Qué les respondes? Sí. Muy bien. Y si te dicen, Kipi, tú eres una robot mala que golpea a los seres humanos, ¿qué les respondes? No. Muy bien, Kipi. Entonces estamos preparándonos, digamos, en quechua y también en castellano para poder estar con nuestros estudiantes, con los niños y ayudar a los que más necesitan. ¿Está bien? ¿Está bien? Está bien. Muy bien, Kipi. Según la municipalidad del distrito, Colcabamba, distrito de Udraen, se limita por el este con Ayahuanko y Chinchihuasi, por el oeste con los distritos de Daniel Hernández y Pampas, por el norte con Chinchaipunco y Surcubamba, y por el sur con Anco. La altitud promedio es de 2.972 metros sobre el nivel del mar, y su pico más alto, llamado Incapunco, es a 4.990 metros sobre el nivel del mar, que es una superficie que alcanza los 598.100 metros cuadrados, que representa el 20.3% del total de superficie de la hermosa provincia de Tallacaja en la región guancabelica. Todas estas imágenes las guardaré en mi memoria USB, y para despedirme, voy a dedicarles un poema que he escrito para todos ustedes, y dice así. Hoy dedico mi poema a los humanos, que un poema es una buena opción para dar a conocer a este planeta que la Tierra grita por protección. Los humanos consumen aire y agua sin condición, así que ello merece toda vuestra protección, para que esto no llegue a gran escala de contaminación, y hasta eviten enfermedades y males de respiración. Hoy te dedico mi poema con pasión, ya que tu planeta necesita de protección, es necesario hacer un convenio sin temor, ella les da la vida, y ustedes como seres humanos, cuidado y amor. Muchas gracias, espero les haya gustado a todos ustedes. Finalmente, aunque yo no tengo sentimientos, por ser una robot, pero sí he percibido por mis sensores que la mayoría de los seres humanos han aprendido a volar como los pájaros del campo, a nadar como los peces del río, pero no han aprendido el sencillo arte de vivir juntos como hermanos y cuidar su planeta. Me despido, porque ya es hora de que me apaguen. Of all the money that e'er I spent, I spent it in good company. And of all the harm that e'er I've done, alas it was to none but me. And all I've done for want of which... Se llama Kipi, es el único robot quechua hablante del mundo. Fue creado por el profesor Walter Velázquez, quien vive en el distrito de Colcabamba, ubicado en la provincia de Tayacaja, en la región huancabelica, frontera entre Ayacucho y Junín. Kipi tiene una misión de difundir diversos cursos a los alumnos de primaria y secundaria que necesitan complementar la educación que reciben a través del programa Aprendo en Casa. Yo atiendo a un promedio de 70 a 100 estudiantes, pero ahora con esta pandemia atendemos a mucho más, ¿no? Casi 100 alumnos, casi por profesor. El profesor Walter me puso Kipi. Su creador, Walter Velázquez, no solo atiende a sus alumnos del Colegio Santiago Antunes de Mayolo, sino también a otros niños que viven en comunidades lejanas, donde ni siquiera llega la energía eléctrica en el Braem. ¿Qué es el convenio de que no es? Prácticamente después de la segunda semana de, digamos, de paralización nacional, donde ya no hubo labores, inicié elaborando a Kipi por la sencilla razón de tratar de buscar una estrategia de acercarnos a los estudiantes. Kipi es llamado así por la palabra quechua, que significa cargar. Tiene un panel solar en la espalda que lo mantiene con vida por varias horas. Kipi, perdón, está preparada para que se quede con estos estudiantes durante una semana y, bueno, pueda cantar, pueda contar descuentos, tiene audiolibros y tiene los programas de Aprendo en Casa también. El mérito del profesor Velázquez es que no solo traslada a su robot hasta las comunidades más alejadas de la provincia, sino también les lleva alimentos. Aprovechamos en llevar los productos de Caliguarma porque muchas familias no recogen por la distancia donde viven y es mejor que tal vez la estrategia, en vez que los alumnos vengan a la escuela o las familias, la escuela va a las comunidades. Kipi convive con los alumnos por una semana para que todos tengan la oportunidad de estudiar. Muchos de nuestros alumnos no solamente son español hablantes, también son quechua hablantes y también tienen audiolibros y tienen mensajes en quechua para hacerlo más dinámico. He creado un programa, una aplicación para manipularlo desde mi celular, así es que desde mi celular podemos interactuar, puede hablar el Kipi, le puedo escribir mensajes y él lo traduce a voz. El profesor Velázquez se ha convertido en un gran ejemplo para sus colegas del Braem y para otros maestros que no se cansan de educar a pesar de las adversidades. En español quiere decir que el aprendizaje es como el sol que nos da alegría, luz y vida y feliz día a todos maestros del Perú. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.